Un reaño con tanto día, toma del sol, en este día de gloria. Vamos a celebrar, quiero alegría. ¿Cómo quiero? Ay, qué linda. Buenos días, buenos días, que se lo enganchen ahí. Gracias, buenos días, gracias mi amor, gracias mi amor, amén. Ay, gracias. Ay, qué hermosa. Gracias, gracias. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Amén, son muchos. Amén, son muchos. Amén, son muchos. Amén. 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 Amén.